Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñandiyara Ñe Iniciamos nuestro programa del día de hoy, como todos los días. Estamos ya iniciando el capítulo 18, capítulo 18 del libro del Éxodo. ¿Qué nos dice este capítulo 18? Solamente para recordar y para ir entrando. Es sobre la visita que hace el suegro Getró, el suegro de Moisés. Le visita en el campo donde él se encuentra, ¿verdad? Digamos, entre comillas, digamos, en el campo de batalla, en el campo de acción, donde él está trabajando, él está conduciendo a su pueblo. Es muy interesante la interpretación que se hace sobre este pasaje, la presencia de Getró. Sobre Getró ya habíamos hablado también en el capítulo 4 de este mismo libro. Sobre todo cuando Moisés huye, se encuentra con la que será su esposa, Séfora. Luego, cuando se encuentra con el suegro, vive ahí durante 40 años, como sabemos, en el desierto. Forma una familia. Incluso aparecen los nombres. Habíamos conocido solamente uno, ¿verdad? Garzón, que era justamente, que quería decir el hijo o yo fui extranjero. El ger, extranjero, fuera de mi país, fuera de mi tierra. ¿Qué significa? Luego, aquí aparece el otro nombre del hijo de Moisés, que no habíamos conocido. Eliezer. Estaba en plural ahí, hijos, decía, pero no habíamos conocido aún este nombre. Sin embargo, aquí nosotros escuchamos y vemos este segundo nombre. Dice Getró, sacerdote, sacerdote de Madian. Aquí también vamos a mirar otro detalle, porque nos habla del sacerdote. Entonces, Getró es un sacerdote. En esta relación, por lo menos, entre Getró y Moisés, también está Aarón. Recordemos, aquí, en este lugar, claro, se encuentra con su hermano Moisés. Entonces, bueno, se encuentran estos personajes, pero no hay ningún choque, digamos, de religiones. A pesar que después, en la Biblia encontramos que el Señor es muy exigente con Israel, no tendrás otros dioses, no estarán de Jehe Amohai con otros pueblos que tengan otros dioses. Pero, sin embargo, aquí el mismo suegro de Moisés es presentado como sacerdote, sacerdote de otra religión, porque él no pertenece, en este caso, al sacerdocio de Israel. Y entonces, después vamos a ver el significado, a dónde está apuntando y qué es lo que nos quiere decir este texto. El suegro de Moisés se entera de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel. Se entera. Y famoso, imagina, da él a Moisés ñonte, sino que a través de Moisés, la acción de Yahvé, sobre todo, la acción de Dios para con su pueblo Israel. Él partió junto a Sípora, la esposa de Moisés, que había regresado a su casa y le lleva también a sus dos nietos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, fui un emigrante en tierra extranjera. Nos vuelve a repetir entonces lo que nosotros ya conocíamos. Y el otro se llamaba Eliezer, porque Moisés había dicho, el Dios de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Este es el segundo elemento. Podríamos decir que estos nombres, los mismos hijos entonces de Moisés, nos está dando ya toda una teología, ¿verdad? Y podríamos unir los dos en una sola frase, como diciendo, bueno, fui extranjero, salí de mi tierra, estuve para salvarme del faraón fuera de mi pueblo, pero sobre todo fuera de la tierra. Pero aquí mete el segundo elemento. Pero en esa situación en que yo me encontraba del peligro, la posibilidad de perder todo, incluso la vida, sin embargo, el Señor, Eliezer, el Señor fue mi ayuda, el Dios de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón. ¿Se dan cuenta entonces esta teología que nos está diciendo? El hecho de ser extranjero, el hecho de salir de la tierra al mismo tiempo, significa que no se encuentra solo Moisés, sino que se siente acompañado por Dios mismo. Dios en esa tierra extranjera está con él. Es una forma, digamos de esta manera, como el autor sagrado está queriendo también animar al pueblo de Dios que se encuentra en esta misma situación. Recordemos que todo lo que es exilio, todo lo que es estar en tierra extranjera, para el pueblo de Israel, para la Biblia, está significando un momento de ánimo, de fuerza, porque ellos se encontraban en esa situación del exilio, cuando se escribe la Biblia. O lo escriben dentro del mismo exilio, o después de esta situación tan dolorosa que ellos habían vivido. Y por lo tanto, vuelven a recalcar y vuelven a retomar elementos del desierto, del exilio, de la tierra extranjera, pero desde su aspecto positivo. Y ahí entonces, Eliezer. Por eso decíamos, ya conocíamos la primera parte, el primer nombre, Garzón, pero sin embargo, este de Eliezer, que Dios siempre fue mi ayuda y que me salvó del faraón, está entrando como un segundo elemento. Dios en mi situación de extranjero, sin embargo, no me abandona. Ser extranjero significa el estar fuera de tu misma condición, de tu misma dignidad. Bueno, estos detalles iremos mirando un poquitito más después, oportunamente. Después, también continuando, nos dice que Getró, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto al monte de Dios. Se hizo anunciar con estas palabras, aquí está Getró, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Bueno, seguiremos leyendo más estos detalles, hagamos un poco y expliquemos la introducción de este texto que ya hemos comenzado anteriormente, pero queremos recalcar ciertos elementos. Nosotros, en el capítulo 17, habíamos tratado sobre la guerra contra Amélec, que llega el momento ya de mostrar que no todos los pueblos del desierto son agresivos, ¿verdad?, como Amélec. Porque aquí Getró mismo es extranjero también, es de otro pueblo. Aquí te está queriendo mostrar, en todo caso, la sociabilización, el hecho de ser sociables, el hecho de que están abiertos a las otras culturas. Esto nos puede decir muchísimo hoy a nosotros, porque algunas veces nosotros nos volvemos muy racistas. No solamente racistas en el sentido de naciones, en el sentido de grupos, ¿verdad?, sino que también algunas veces en pequeños grupos que nosotros siempre más bien estamos criticando, estamos mirando cosas negativas que tienen los otros. Justamente, Amélec estaba significando ese pueblo que no llega a compactarse, ¿verdad?, con Israel. Que están en la lucha, que están en la pelea, que no son capaces de dialogar. Nos habla entonces directamente también hoy a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Volvemos entonces enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandillera Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias por ver el video! Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transformá tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe. Invita a la conferencia del Padre Luis Toro. Defensa de la fe. Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo. A las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. La defensa de la fe. Padre Luis Jaime Toro. Apologética según la Biblia. Seguimos con Ñandillera Ñe. Y como siempre nosotros agradecemos a todos nuestros auspiciantes. Que hacen posible que estemos con ustedes. Que lleguemos hasta las casas de ustedes. Para que podamos reflexionar también la palabra de Dios. Peñandillera Ñe. El mensaje de Dios. Que llega a nuestra mente. Primero en el sentido de la reflexión. Pero que no queda en la mente simplemente. Sino que luego pasa al corazón. Peñandillera Ñe. Como fundación. Te propone también esta posibilidad. Entonces les invitamos a llamar siempre a estos números telefónicos. Pueden pedir la ficha de inscripción. Así ustedes también se hacen parte. Colaboradores. Se hacen miembros también de la fundación Ñandillera Ñe. Porque necesitamos fuerza. Necesitamos entonces apoyo. En todo sentido. Para hacer mucho bien a nuestra sociedad. Pero siempre comenzando desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios nos proyectamos también para las acciones sociales. Pero primero. Como nos dice el Evangelio de Lucas. Cuando hace esta hermosa comparación entre Marta y María. En un momento dice. María eligió la parte indispensable. Y nadie le quitará. Es decir. Esa parte indispensable. Es el reflexionar. El escuchar al Maestro. Escuchar a Dios. Escuchar. Y hacer algo por los niños de la calle. Acercarnos a los indígenas que están en una condición muy difícil. Atender a esas mujeres desamparadas. Maltratadas. Maltratadas. Golpeadas. A niños también. Abusados. Hay tantísimos. ¿Verdad? En nuestro país. Y así. Muchas otras situaciones sociales. Familias sin techo. Familias sin hogar. Bueno. Hay cosas que tenemos que ayudarnos. Pero solamente cuando Oñon Dibepa. ¿Verdad? Oñon Dibepa. Nos ponemos juntos. Nos ponemos las pilas. Con la fuerza de Dios y su espíritu. Para que hagamos algo. Entonces. Te invitamos una vez más. A acercarte. A dar tu donación. Tu donativo. A hacerte miembro. Sobre todo. Y así entonces podamos estar siempre en contacto. Seguimos nuestra reflexión desde el capítulo 18 del libro del Éxodo. La visita que hace Getró a Moisés. Getró es el suegro entonces de Moisés. Y le lleva tanto a la hija, Séfora. Le lleva junto a su esposo. ¿Verdad? Que es Moisés. Y a los dos nietos. Es decir. A Gersón. Que significa ger. Extranjero. Dios que me acompaña. Eliezer es el otro. El segundo hijo que decíamos que conocemos aquí. Este segundo nombre. El hijo de Moisés. Que significa que Dios en esa tierra extranjera también siempre fue mi ayuda. Me ha salvado de las manos del faraón. Seguimos reflexionando lo que nos dice este texto tan importante. Hasta este momento nosotros hemos sido informados de la familia de Moisés. ¿Verdad? No sabíamos que su familia no vivía con Moisés. O sea que no estaba en el desierto. Solamente aquí aparece de repente que Getró, el suegro o el papá de Séfora, les trae a la familia y le presenta de nuevo a Moisés. Y este hecho de que en el nivel del relato aquí sea presentado con naturalidad y sin ningún tipo de reacción por parte de Moisés indica que era una situación aceptada y sin dobleces dentro de esta tradición. Es decir, aquí no hay sobresalto. Son situaciones que nosotros encontramos aquí, dentro de una tradición, dentro de una cultura, dentro de un pueblo. Por lo menos el texto no nos presenta, como decíamos recién, ningún sobresalto. No es que pega el grito al cielo por esta situación en que se encontraba. El texto entonces sirve también para presentar al segundo hijo de Moisés, cuyo nombre evocará la liberación de la muerte que parecía segura bajo el faraón. Por eso decíamos, uniendo estos dos nombres damos una sola frase. El hecho de que Dios me lleva al desierto, me hace extranjero, me hizo escapar de las manos del faraón, ahora en este segundo hijo, Eliezer, nos hace recalcar, nos hace subrayar y nos dice directamente que Eliezer significa Dios que me ha ayudado, Dios que me ha salvado de las manos del faraón. Luego también se dice que Getró había recibido noticias de las cosas que Yahvé había hecho con Moisés e Israel. Getró entonces recibe esta noticia. Y pone a pe yeikwami, a yeba. Quiere decir que pe ñande yararera, Moisés surupide o yekwamahina. La fama de Dios, la fama de Yahvé. Recuerden que este elemento es muy importante para el autor sagrado porque se acuerda, o es yaucana, o mombe uvena, aclamar, anunciar, pero sobre todo dar a conocer el nombre del único Dios. A pesar de que detrás de esto todavía existe lo que nosotros estábamos llamando dentro de la monolatría, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la monolatría? Decíamos que tenemos un solo Dios, pero en el contexto cultural sabemos y decimos y aceptamos que existen muchos dioses. Pero nosotros somos monolátricos en el sentido de que nosotros tenemos un Dios. Pero permitimos, dice Israel, que los otros tengan sus dioses, ¿verdad? Esa sería la monolatría, pero después ya viene el monoteísmo. Cuando se habla del monoteísmo, nosotros decíamos que hay un solo Dios, pero para todos, para todos los pueblos, para todas las culturas, para todas las naciones. Israel después pasa entonces de la monolatría al monoteísmo. Y esa es la revelación. Upeaco dice, Ina, que hay un proceso. Y vamos dejando todo lo que es idolatría. Nos centramos en el verdadero Dios, en el único Dios. Israel va descubriendo eso. De la monolatría de los varios dioses que tenían las culturas, los pueblos. Ellos tenían su único Dios, monolatría. Pero ahora entonces decimos, pero el verdadero y único Dios, hay un solo Dios para todos. Y ahí entonces pasamos al monoteísmo. Aquí todavía estamos leyendo y nos damos cuenta que la cultura es aún monolátrica. Es un indicio de que las proezas se conocían entre los habitantes del desierto. Lo que Yahvé, lo que Dios había hecho con este pueblo, con Moisés y los israelitas. Lo que se convierte entonces en un dato muy significativo que completa otro círculo. Ahora las proezas de Yahvé eran conocidas por Egipto, Israel y los habitantes del desierto. Bewecatúbe entonces, Ñandellara o Yekualcájina. Comienza y tenemos ya tres lugares, ¿verdad? Por una parte Egipto, de donde Dios los libera. Por otra parte Israel, a quien Dios llama y elige. Pero ahora entonces, en el desierto Dios también se da a conocer. Y aquí a través de Getró nos hace entender por los pueblos del desierto. Volvemos enseguida con más Ñandellarañeé. Fundación Ñandellarañeé presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandellarañeé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap, Hacemos. Fundación Ñandellarañeé. Invita a la conferencia del Padre Luis Toro. Defensa de la Fe. Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo. A las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe. Padre Luis Jaime Toro. Apologética según la Biblia. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visitanos y armad tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nyebú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyebú. Seguimos con Ñan de Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 18 del Éxodo. Entonces les pedimos que cada uno también tenga ahí su Biblia. Que podamos ir leyendo, subrayando, escribiendo los elementos más importantes. En la medida en que tenemos a Dios, también nosotros podemos ser capaces, ¿verdad? De abrirnos al aspecto también social. En la palabra de Dios. Pero el que nos mueve para eso es solamente la gracia y la fuerza de Dios. Por eso estas reflexiones de Ñan de Yarañeé, nuestro estudio bíblico. Que luego lo tenemos que llevar a la práctica. Estábamos reflexionando, ¿verdad? Sobre esta situación, ¿verdad? De que Dios ya es conocido tanto por Israel, porque es el pueblo elegido. Hace todo un proceso. Hace todo un camino. Ñan de Yarañe Kualcay Shubequera. Desde el capítulo 3, que Moisés, ¿verdad? Cuando es enviado por Dios, él mismo se pregunta, ¿y qué les diré a ese pueblo? Si ellos me van a preguntar, ¿de qué Dios nos está hablando? Mávigo Peñave, ¿quién es? Y vos le vas a decir, ¿viste? Es la revelación. Oye, Kualcay Hógin, en ese capítulo 3, versículo 15, cuando le dice, tú le dirás, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, él me ha enviado a ustedes. Y desde ahí, entonces, va tomando fuerza. Después ya comienza a conocer Egipto, es decir, el faraón, Moisés que se enfrenta, Moisés que pide la libertad, es un Dios que actúa. Él les va acompañando durante todo el camino del desierto. Aún, en el capítulo 18, estamos aún en el desierto y justamente nos está mostrando un Dios que nos libera, un Dios que nos acompaña. Pero siempre, así como nos muestra la Biblia, siempre lo hace por causas segundas. Es decir, la acción de Dios que guía la historia se realiza a través de mediadores. El mediador, number one, aquí sería Moisés. Ahí no hay importante, vea, pero después van apareciendo los otros. Aparece, por ejemplo, el mediador también, Aarón, en el sentido sacerdotal, en el sentido religioso, en el sentido del sacrificio, en el sentido del ritual. Pero es como toda sociedad, que poco a poco se va despertando, va conociendo y ante sus necesidades va respondiendo también a esas necesidades. Aquí se insiste, Dios se da a conocer. Y en un proceso, Israel, Egipto y ahora nos encontramos en el desierto. Esta visita de Getró nos da a entender eso, porque decía que llegó al desierto donde había acampado Moisés. Getró y Gojendábe, junto al monte de Dios. Se hizo anunciar, ¿verdad?, con estas palabras. Aquí está Getró, tu suegro, que viene a acompañarte. Bueno, muy bien, es una cuestión muy importante el hecho de que ellos van descubriendo, que ellos también, los pueblos del desierto, van conociendo las características de Dios. El autor sagrado, en esa idea que decíamos anteriormente, mono, látrica, pasando al monoteísmo, el único Dios, único Dios para todos, es un paso enorme, es un paso gigantesco. Porque con la monolatría decíamos, cada uno tiene su Dios. Yo tengo el mío, mono, el mío, uno, que es Yahvé en este caso. Pero ustedes pueden tener sus dioses, cada uno puede tener los suyos. Ahora ya no es así. Cuando estamos descubriendo, en este descubrir Israel primero al Dios Yahvé, Egipto que va descubriendo al Dios Yahvé, ahora son los pueblos del desierto que reconocen y se dan cuenta la acción de Dios en la vida de los pueblos, en la vida de las personas, en nuestra propia vida, en síntesis, nos damos cuenta que nuestro Dios es el Dios de todo, el monoteísmo. Y bueno, seguimos con algunos elementos más, ¿verdad? Todo el mundo conocido está ya al tanto de lo que Dios había realizado con los esclavos para sacarlos de la angustia. Todo el mundo ya está sabiendo que es un Dios que actúa, es un Dios que ama, es un Dios que libera en síntesis, que te quita de tu angustia. De todos modos, Moisés cuenta todo lo sucedido para la alegría de su suegro. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con las que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había liberado. Entonces, Moisés, yo de cierta forma hasta quisiera solamente hacer como una analogía, una comparación, lo que vamos a encontrar después en el libro del Deuteronomio, en esos cinco discursos bien largos, porque ese libro es solamente, o son solamente discursos de Moisés, cinco discursos de Moisés, donde él de nuevo va a recordar esto mismo. Pero recuerda ahí, en todo el libro, les está instruyendo, les está recordando, les dice como Dios, Nos devolvió en síntesis nuestra propia dignidad. Entonces, en este versículo 8 es muy interesante, porque Moisés cuenta a Getró, a su mismo suegro, todo lo que Dios había hecho en la vida de él, de su familia, sobre todo de esta gran familia que es Israel. Ahora, no es una contradicción con el versículo 1, ni una superposición de fuentes, sino un giro literario de una suma sensibilidad. La sensibilidad es importante. Fíjense lo que dice en el 1, Getró, sacerdote de Madian y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel, cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto. Ahí le está contando, él está contando, se enteró y se gestró, se enteró de todo lo que Dios, entonces no es una contradicción en este sentido, sino que al contrario, es un subrayado, es un insistir, una insistencia de parte del autor sagrado, o el cual caña debe, es un subrayado, es un subrayado, es un subrayado, Moisés, oñandú, y pues añandú, vivió, sintió, se sensibilizó, a peja, durante todo ese tiempo, sufriría de cuervo, porque para liberar, ya sabemos, las plagas por las que fue pasando, las situaciones, sin embargo, nunca se dejó vencer, y siempre leyó en su historia esa presencia de un Dios que salva, que libera a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandéllara Ñeé. Se llega el verano y también el calor, no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandéllara Ñeé, pedilo ya mismo, al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB, Hacemos. Fundación Ñandéllara Ñeé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio bíblico modular. Ñandéllara Ñeé. San Cayetano Comercial. Tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial S.R.L. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandeyarañeé invita a la conferencia del Padre Luis Toro Defensa de la Fe Apologética según la Biblia El día lunes 18 de marzo a las 20 horas Colegio Inmaculado Corazón de María Jejui 1059 Casi Colón Para más información comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe Padre Luis Jaime Toro Apologética según la Biblia Las razones por las que esta ideología de género plantea consecuencias absolutamente terribles son obvias. Primero, esto significa que se acabó nuestro sistema de igualdad de derechos. Volvemos milenios atrás a una época en que según quien sea el que cometa una falta, un delito, un acto ilegal va a recibir un castigo u otro. Se acabó la igualdad ante la ley. Esto significa que también van a desaparecer nuestras libertades de expresión y de conciencia. Estaremos sometidos a un dogma y cualquiera que se enfrente a ese dogma va a ser castigado de manera despiadada. En tercer lugar, nuestro sistema educativo se destruirá totalmente. Va a ser un simple sistema de adoctrinamiento. Y tengo que decirles, por cierto, que la clave del progreso de los pueblos está en el sistema educativo y además tengo que decirles algo que aparece vez tras vez desde los años 60 en todos los estudios sobre el sistema educativo. Lo más importante no es el dinero que se gasta el Estado. Lo más importante no es el dinero que tienen los padres. Lo más importante ni siquiera es el centro al que envían a los hijos. Lo más importante es cómo es la familia en la que está integrado el estudiante. En el momento en el que eso desaparezca, los monstruos que van a venir a continuación es algo que no podemos casi ni imaginarlo. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en mi país un niño para visitar un museo necesita un permiso firmado de sus padres. Pero esa niña de la misma edad para abortar no solo no necesita el permiso de los padres sino que ni siquiera tiene la obligación de comunicarles que va a abortar. Nuestro sistema educativo el suyo quebrará. Y en cuarto lugar a eso se sumará la erosión de la familia donde, por cierto, se socializa a los seres humanos, le guste o no le guste a la ideología de género. Y donde se decide en buena medida el destino de una criatura en cuestiones como la delincuencia, como su encaje dentro de la sociedad o su progreso. Es algo que se decide en la familia. Dejará de decidirse. Y, por cierto, dos de los países cuyo sistema político no me entusiasma pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin en uno de los fragmentos de una entrevista de cuatro horas editada le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue no se encarcela no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores hay artistas hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China todavía todavía son más estrictos. Y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo los británicos que ambicionaban apoderarse de la porcelana del té de la seda china quisieron hacerse con ella pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron la marina británica era más poderosa y después de perder dos guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos el régimen es un régimen ateo sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas sin embargo a la hora de defender a la familia parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. En quinto lugar y esto es tremendo la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2.5. Hasta el 2.3 que es su tasa de crecimiento en estos momentos tienen posibilidad de reacción. Todavía es reversible quizá en una generación un proceso de desplome demográfico. A partir del 2% no hay esperanza. Cualquier cultura cualquier nación está condenada sí o sí. La ideología de género va a conseguir que Europa la Europa que yo he conocido desaparezca en una generación quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfica es del 1.1. Es normal. Hemos matado más de un millón de criaturas en el vientre de sus madres siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. Finalmente y esto me parece muy importante la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país en muchos casos ignoran qué es la ideología de género como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la mujer o ministro o secretario general de políticas de igualdad o cosas de este tipo les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde para poder recibir ayuda de instituciones internacionales préstamos renovación de créditos se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita legitime o tolere que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional por muy joven incluso que pueda ser en términos históricos no existe organización internacional fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Quisiera realizar un paralelo a una situación esencial en la historia de Israel. Cuando de pronto después de recibir las normas que podían permitir que Israel viviera como una nación ejemplar como una luz para las naciones como una verdaderamente nación próspera las palabras que aparecen en la escritura es delante de vosotros he colocado el camino de la vida y de la muerte. Ustedes tienen ahora mismo delante de sí mismos el camino de la vida o de la muerte. Esto no es algo que va a suceder dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Ahora mismo tienen delante el camino de la vida o el de la muerte. Tienen delante un camino de vida en el cual puedan construir esta nación sobre la base de familias equilibradas, armoniosas y fuertes, donde puedan educar a sus hijos en la verdad y en el temor de Dios, donde puedan hacer que salgan buenos ciudadanos de sus familias, donde puedan conservar la independencia y la soberanía nacional y donde conserven la libertad y el derecho a decidir la educación. Y ese es un camino de vida para este país, como para cualquiera. O tienen delante el camino de muerte, el camino en el que van a ver cómo su soberanía nacional desaparece, cómo se destruye la familia natural, cómo se acaba con el sistema educativo, cómo se levanta un sistema de mordaza totalitaria sobre los ciudadanos de este país, cómo se tritura el principio de igualdad bajo la ley, cómo su demografía desaparece y cómo al final se encuentran condenados como cultura o como nación. Delante de ustedes ahora mismo hay un camino de vida y hay un camino de muerte encarnado en la ideología de género. Ustedes son los que tienen que decidir. Muchas gracias. Gracias. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Ñenbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñenbu Fundación Ñandellara Ñe Invita a la conferencia del Padre Luis Toro Defensa de la Fe Apologética según la Biblia El día lunes 18 de marzo a las 20 horas Colegio Inmaculado Corazón de María Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comuníquese al teléfono que figura en la pantalla Defensa de la Fe Padre Luis Jaime Toro Apologética según la Biblia Fundación Ñandellara Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Inicia el 11 de marzo Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas Inicia el 16 de marzo Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandellara Ñe Se llega el verano y también el calor No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellara Ñe Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Seguimos con Ñan de Yara Estamos hablando y reflexionando el capítulo 18 la visita que hace Getró a el yerno Moisés que le trae de nuevo a su hija a Séfora la esposa de Moisés con sus dos nietos del nieto Gersón que ha nacido entonces en tierra extranjera Gers significa extranjero y por otra parte Eliezer Dios que es mi ayuda que me ha liberado de las manos del faraón y aquí justamente todas estas buenas acciones de Dios lo que me dijeron lo que hicieron contigo o lo que Dios hizo con tu pueblo los pueblos beduinos los pueblos que están en el desierto ya han escuchado la fama viene y le saluda así se enteró de todo lo que Dios había hecho decíamos en el versículo 1 se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y del pueblo de Israel en el versículo 8 y se entera no simplemente de lo que la oyenda sino que aquí viene y se encuentra con su yerno y dice que Moisés le relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel las dificultades con las que habían tropezado en el camino y como el Señor los había librado hablamos también anteriormente en los días anteriores sobre la presencia continua de Dios un Dios que no nos abandona un Dios que está con nosotros sino que aquí siempre nos ha presentado una presencia activa de Dios en nuestra propia vida en la vida de Israel después dice es su pariente claro es su pariente y no le basta con la versión que puede estar circulando allí entre los beduinos estamos dentro de la monolatría decíamos todavía lo cual ahora se confirma cuando al escuchar la historia ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses ahora sé es el camino que estamos haciendo hacia el monoteísmo dice Getró manifestó su alegría dice en el versículo 9 por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel librándolo del poder de Egipto y exclamó bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios y de la mano del faraón ahora sé dice en el versículo 11 que el Señor es más grande que todos los dioses porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios a causa de la arrogancia con que éstos lo trataron es la teología que nos quiere transmitir el autor sagrado viste que hay un proceso después va escuchando una vez que lo recibe Moisés le cuenta con entusiasmo todo lo que Dios ha hecho que jamás les ha abandonado y entonces viene una tercera parte digamos de esta manera porque tiene un objetivo concreto cada perícopa tiene un objetivo completo a qué estamos apuntando aquí estamos apuntando a decir que Dios comienza a ser conocido aquí estamos apuntando a pasar de la monolatría al monoteísmo el Dios diferente para todos los pueblos sin embargo ahora se está unificando por qué y porque aquí también exclama en el 11 ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses de la monolatría al monoteísmo ahora sé que el Dios de Israel el Dios de ustedes el Dios Yahvé es más grande que todos los dioses porque todos podían tener cada uno podía tener su Dios cada uno podía tener su Dios ahora decimos que ya no existen muchos dioses los otros son ídolos el único Dios es Yahvé es más grande que todos los dioses y entonces es una declaración que no está basada en rumores ¿verdad? del hecho de que Getró oñenterá oícuá a través de los beduinos es el testimonio directo de Moisés recibir directamente de los actores en juego la versión de los hechos que constituye un gesto de sociabilidad que aún hoy tenemos y que expresa cercanía entre las personas es un Dios entonces que nos acerca un Dios que nos acompaña un Dios que nos regala su propia presencia todo el relato se sella con una comida que puede ser ritual o puede ser una cena posterior a los sacrificios rituales el hecho de la cena el hecho de la alianza del pacto que se hacía ¿verdad? es como nosotros también hoy en día solemos hacer ¿verdad? de nuestras costumbres el comer el carugasú como hacemos incluso después de los novenarios es una forma entonces de sociabilización socializar el banquete decimos nosotros el banquete nupcial y así siempre hablamos de un banquete siempre hablamos de un sentarse a la mesa para compartir la propia vida la propia existencia cuando nosotros invitamos a un 15 años a un cumpleaños a un casamiento el año pensamos el momento del rito porque es el momento en el cual nosotros compartimos la vida y la existencia es una forma de asegurar y ratificar la bondad y la gracia del señor bueno seguiremos reflexionando sobre este hermoso capítulo que nos presenta el libro del éxodo ahora yo quisiera invitarles siempre una vez más verdad a participar siempre de nuestros cursos bíblicos que estamos teniendo los lunes a las 20 horas ahí también sale siempre la publicidad acérquense que podamos conocer más la palabra de Dios y también los días sábados en horas de la mañana como ustedes también verán ahí en nuestra publicidad ñan de Yarañe nos invita a profundizar a conocer la palabra de Dios y sobre todo conociendo la palabra de Dios después entonces a ponerla en práctica no se olviden todos los sábados seguimos con nuestro programa ñan de Yarañe y también ñan de Yarañe dominical nos encontramos próximamente con más curso bíblico y que el señor les bendiga a todos el padre el hijo y el espíritu santo amén hasta aquí ñan de Yarañe estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia este programa fue presentado por para que la gente